Se prenda el botón rojo, por favor. Ya está en modo grabación. Señal que con los colegas de Pedregal estamos en esta que es la semana 4 y 5, como dice la pizarra. Es decir, vamos a hacer actividades de la 4 y de la 5. Comenzaremos agradeciendo a Dios e indicando que el día de hoy vamos a realizar actividades. Entonces, comenzaremos por tomar la asistencia. Luego vamos a tener la exposición del tema 4, que son técnicas de venta. Luego vamos a tener el pitch de la mayor parte de colegas durante una hora. Posteriormente, volveremos a retomar las actividades de charla magistral, es decir, el tema 5, con el tema atención al cliente. Y finalizando, haremos el aura del equipo número 4. Con lo cual, habremos completado las actividades para poder la próxima semana, al iniciar, dar examen. Además de dar examen, estaríamos realizando el aura del equipo 5 y del equipo 6, que si quieren se juntan para hacer un solo aura, o si quieren lo hacen por separado a razón de media hora máximo cada equipo. Además de que en esa mañana completaríamos todos los que no el día de hoy puedan realizar el pitch que tenemos programado. Bueno, de acuerdo a esta programación, vamos a pedir al equipo número 4, recordando que el equipo número 4 está integrado por Canasa, Chávez y Chipana para que procedan en un lapso máximo de 10 minutos tomar la asistencia. Entonces, tú testear, Lisandro y Leidy, grupo 4, procedan con tomar la asistencia. Sí, colega. Muy buenos días, colegas. Y colega, voy a pasar a tomar la asistencia. A ver, Alanoa Catacuri Clorinda. Presente. Apasa Apasa Aide Erika. Presente. Apasa Paco Miguel Hernán. Presente. Atamari Pineda Beatriz. Presente. Bustín Zamaigua Gladys. Presente. Canasa Barrantes Lisandro Anthony. Presente, colega. Buenos días. La compañera Chipana Arcibia Lady Brigitte. Presente. Choque Ibarra Jordi Nathan. Presente, colega. Buenos días. Buenos días, colega. Chuyo Choquecota Olger. Presente, colega. Buenos días. Chuquicaña del Carpio Anel Rosario. Buenos días, colega. Presente. Buenos días. Coaguila Calachúa Alexander. Buenos días, colega. Presente. Coaquira Mendoza. Buenos días, colega. Presente. Buenos días. Colquehuanca Valdez Griselda. Buenos días, presente. Buenos días. Concha Salazar Brigitte. Buenos días, Ruth. Presente. Buenos días. Condori Katata Sugei Bibi. Buenos días. Presente. Buenos días. Cuba Alvis Mariluz. Cusi González Mary Daisy. Buenos días, presente. Encinas Álvaro Luis Fernando. Buenos días, colega. Presente. Buenos días. El Grande de la Cruz, Nadit Paola. Grande de la Cruz, Nadit Paola. Guamanica Yoxa Rutzelia. Guamanica Yoxa Rutzelia Blanca. Guayeni Kamani Alex Daniel. Presente, compañero. Buenos días. Buenos días. Ibarra Lima Carlos Edwin. Presente, colega. Buenos días. Buenos días. Illa Holgado Diana Cristina. Presente, colega. Buenos días. Buenos días. Jaila Kispe Allison. Buen día, colega. Presente. Buenos días. Leonardo Calcina Paola. Buen día, colega. Presente. Lipa Canzaya Manuel Alejandro. Presente, colega. Mamani Cáceres Jesús Alberto. Buenos días. Presente. Buenos días. Mamani Canzaya Ediflor. Buenos días. Presente. Buenos días. Mamani López Dianet. Presente. Buenos días. Buenos días. Mamani Salcedo Cristian Jesús. Presente, colega. Moya Chuquipaya Edilberto. Moya Chuquipaya Edilberto. Ortiz Huanca Evelyn Lissette. Buenos días. Presente. Buenos días. Pocohuanca Pacheco Giorgeli. Buenos días, colega. Presente. Buenos días. Quispe Calapuja Ruber. Quispe Calapuja Ruber. Quispe Guanaco Rosmel. Presente. Quispe Huanca Luis Miguel. Presente, compañero. Ribera Torres Ada Reina. Presente. Buenos días. Buenos días. Sánchez Guamanillo Ulisa Nicole. Buen día, colega. Presente. Buenos días. Taka Arias Juana Patricia. Presente, colega. Buen día. Buenos días. Titi Quispe Roxette Dabeli. Buenos días, colega. Presente. Buen día. Tito Paz Alicet Vladimir. Buenos días. Presente. Buenos días. Valdés Quispe Alan Gabriel. Buenos días. Presente. Buenos días. Valdivia Berlanga Jordan Heiber. Buenos días. Presente. Buenos días. Valdivia Fabián Mir Zamara. Velar de Montoya Ramiro Javier. Buenos días. Presente. Buenos días. Y Yauri Mamani Casey Gabriela. Presente, colega. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Se procedió con la lista, ¿verdad? Mantenga usted los que no estén presentes y puedan ingresar después. Al final me da usted esa relación. Por favor, levante la mano quien no haya dicho, al escuchar su apellido y nombre, no haya dicho, buenos días, presente. Es decir, haya dicho otra cosa. Nadie levanta la mano. Todos somos iguales. En marketing existe una cosa muy importante. Se llama Sui Generis. Vamos a poner, escribir en la, en el chat para que ustedes lo conozcan. En realidad esto es cultura general. Ahí está escrito. Sui Generis. Es un vocablo, este, latín, en latín. Que significa único en su género. En marketing nosotros tenemos que distinguirnos. Ser distintos. Dar un valor agregado. Crear una marca propia. Pero si todos responden buenos días presente, entonces hay algo que no está bien, ¿no? En fin, este, la asistencia que acaba de tomar el equipo número 4, nos ha servido para encontrar eso, para recordar eso. Una palabra, una frase, ¿no? En latín muy importante. Que también fue el grupo que en el año de 1972, ya ninguno de ustedes había nacido, formó siendo escolar, el señor Carlos Alberto García, conocido como Charlie García, Mitro Mestre, Reynaldo Raffanelli y David Televón. Los conozco muy bien porque yo en esa época también era estudiante y escuchaba con gran aprecio la música de mi contemporáneo, también estudiante, Charlie García. Bueno, espero que les pueda traer alguna información y de mucha utilidad. Un punto a la persona que levante la mano y me diga cinco formas distintas de decir presente sin utilizar la frase buenos días presente. A ver, ¿quién levanta la mano? Cinco formas distintas. Está fácil. Se sabe en idiomas, puede ser en idiomas, puede ser utilizando otra frase, etc. Hay un punto ahí en juego. ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? Vamos a llamar. Señorita Ruth Ester Chávez. Ya, ya alguien levantó la mano. Carlos Edwin Ibarra, procede. Cinco. Buen día. Buen día. buen día buen día vos se habla portugués van tres van tres, te faltan dos todo bien todo bien todo bien es una forma de decir presente no, es todo bien te vamos a considerar recién tres te faltan dos te doy una ayudadita acá estoy ojayo gozaimasu ojayo gozaimasu ojayo gozaimasu van cuatro está buscando googleando creo se quedó en cuatro mira que falta bonito a la reina doctor una colega carlos es que ya te has demorado mucho el ejercicio era la creatividad y la inmediatez a la reina buenos días colega present here aquí si estoy y como estás falta uno bonita mañana correcto me gustó más tu participación punto para ribera ribera torres eres verdad quien va a anotar puntos yo también colega muy bien ribera torres nuestra apreciada colega que siempre está en los escritos de ahora comunicaciones por lo cual te felicito y te agradezco carlos edwin y barra te faltaba unito más a que estabas con cuatro a ver este dime tú tres palabras en quechua y su traducción cultura general para que complete este punto carlos prende tu micrófono isca 15 1 2 3 3 4 correcto solo te pedí tres y por qué no saludas fue en quechua a ver ya que sabes quechua sabes contar en quechua bueno ya sería una pregunta de la repregunta no gracias un punto para el señor ibarra un punto a la persona que nos salude en quechua con unas cinco palabras al menos a bien no puede ser buenos días colega yo puedo o bueno puedo hacer el interno adelante ya imanaya que significa hola y después imanaya takkanki como estás y allí puncha buenos días muy bien hola buenos días como estás así que ya aceptaremos que ha sido una participación exitosa punto para el señor mamani jesús alberto tenía la mano levantada a la noca y siguen a fiel por favor les vamos a hacer participar pero ya se cumplió el tiempo de esta etapa de tomar asistencia no estamos ocho y dieciocho avancemos por favor y las voy a considerar tanto a casey como a la noca que levantaron la mano ya en otras preguntas que vayamos a realizar a los jueces de tiempo les pido que cuando sea ocho y cincuenta y cinco me avisen que solo me queda cinco minutos para terminar la parte teórica que comienzo a partir de este instante para ello voy a compartir mi pantalla y presentar unas diapositivas correspondientes a la semana número cuatro ahí vienen las diapositivas y este yo ya no voy a poder observarles a través del vídeo entonces las personas de jueces los que hoy día son anfitriones delegados también como ustedes quieren les felicito por haber puesto un panel especial por el día de hoy muchas gracias informarme si están mirando mis diapositivas sí muchas gracias entonces de aquí hasta la hora prometida digamos las nueve de la mañana vamos a conversar sobre el tema de técnicas de ventas es la semana número cuatro como dice la imagen nosotros tenemos que estar enchufados ¿no? esta imagen es muy importante porque lo he repetido en las últimas clases porque sin su pasión sin su atención yo estaría hablando a solas o digamos predicando en el desierto sin que nadie me escuche yo necesito que ustedes además de estar aquí presentes haber contestado buenos días presente además de eso necesito su creatividad ¿no? lo que hablábamos ser suyéneros necesito que hagan a un lado lo que no les interesa o las otras cosas que estén haciendo ya no sé tomar desayuno ya no sé este de pronto estar caminando habrá alguien que esté en el parque o que estén mirando televisión yo necesito que hagan a un lado eso y tratemos de conversar el beneficio está en que la conversación puede traernos un conocimiento que lo vamos a aplicar luego cuando ya seamos profesionales dentro de nuestra empresa que nosotros formemos o para la cual trabajemos así que les pido eso por favor que es importante a ver señorita Casey usted quería participar dígame ¿qué de común hay en estas imágenes? hay ocho imágenes ¿qué de común hay? que representa la madre de Dios representan la madre de Dios correcto otra todas las características que pueda dime unas cinco diez si es posible lo que lleva en su cabeza ajá lo que lleva en su cabeza es un símbolo distintivo una corona ¿qué más? lo que lleva atrás que parece el escudo nacional el escudo nacional ¿qué más? su manto su manto ¿qué más? el cinturón que lleva del del símbolo el cinturón que lleva de la bandera se llama el fajín ¿no? eso es el cual llega el fajín de la bandera pero bueno así es bueno yo creo que podemos estar aquí hasta mediodía y usted me va a seguir diciendo lo que yo no quiero escuchar yo quiero escuchar que usted me diga además de lo que ve algo más porque en marketing no solo es lo obvio ¿no? generalmente es lo subjetivo lo emocional ¿qué más ves? que no sea lo que nosotros observamos mediante la la visión por favor contéstame con la mente con la emoción veo fe fe ahí está eso es ese es un instrumento se dan cuenta la mayoría de nosotros estamos pensando todavía con la solo con con el órgano de la visión y describimos las cosas con el órgano de la visión yo lo que quiero es que ustedes vayan más allá ¿no? se trata de la imagen de la virgen de las mercedes yo sé mucho porque mis hijos estudiaron ahí yo vivía una cuadra de la merced por siete esquinas en Arequipas y es que se ubican y conocen ese sector entonces conozco mucho de esta imagen porque tiene una peculiaridad es la única santa virgen que no tiene niñito fíjate ahí es ahí estamos hablando de algo sui generis ¿no? porque todas las otras madres la virgen de Chapi de Guadalupe del Carmen etcétera tienen un niñito mientras que ella no y hablamos de eso hace unos días el 24 de septiembre exactamente cuando fue su día ¿no? gracias un punto para la colega Casey ¿cómo apellidas? yaurimamani colega correcto ya te van a notar ahí la señorita ruta externa seguimos avanzando con esta imagen agradecemos a Dios por supuesto aquí tenemos las organizaciones que nos ayudan ¿no? que son la Universidad San Agustín la Facultad de Administración la Escuela de Administración y Aura Comunicaciones listo a ver colega a la Noca se había levantado la mano sí colega muy buenos días entre todo quería preguntarte ¿qué significa la OMS? ¿sabes? ¿no sabes? AMS es el Organismo Mundial de la Salud de la Salud muy bien ¿qué significa OPS? estamos hablando del pensamiento del día de ayer ¿qué significa OPS? ¿qué significa PAO? muy bien son organismos de la salud ya o sea la OPS es la Organización Panamericana de la Salud y la PAO es lo mismo pero en Europa todas estas organizaciones han creado el día del corazón para que nosotros tepamos a ver para que ganes un punto a la Noca mencióname tres pensamientos de la última semana de Aura Comunicaciones ya el diagrama de decisiones del flujo de decisiones muy bien después este Relecillo este es un ave marino que también estaba en los pensamientos ajá después el este de la primavera el equinoccio ok el equinoccio el primavera pero eso fue hace más de siete días o sea si yo te digo de las últimas semanas tienes que incluir desde el veintitrés desde el jueves pasado a este jueves equinoccio era el este puede ser el video también del turismo el día del turismo ¿no? el veintisiete de septiembre que también es el día de de Google fue la fecha que se inauguró Google muy bien gracias un punto para la colega Alan Oca y a ver qué quién puede comentar el pensamiento del día de hoy este quién está en desacuerdo a ver para conversar algo distinto quién está en desacuerdo con el pensamiento que he puesto el día de hoy en el pensamiento les recuerdo para los que no lo hayan leído yo digo que debería haber un solo idioma en el mundo y respetar a los países digamos yo estoy en Perú mi idioma es español está bien yo soy español pero a nivel mundial debería haber un solo idioma o sea todos deberíamos haber un solo idioma que podría ser el inglés es cosa que nos pongamos de acuerdo pero respetamos el original o sea quien quiera seguir hablando su original lo puede ser pero a nivel mundial podemos hablar un solo idioma a ver quién está en contra de esa idea alguien que levante la mano y me diga yo estoy de acuerdo creo que alguien levantó la mano señorita Ruth Esther me puede informar si alguien levantó la mano si colega mi compañero Alan Gabriel y Diana Cristina muy bien comenzamos con Alan Gabriel cuál es su propuesta colega su idea me parece interesante pero este no podemos negar que hoy en día es un mundo globalizado y debido a la misma cultura de la historia misma yo creo que muchos países van a estar en desacuerdo que se maneje solo una ya que en en bueno en cada continente se maneja más una ¿no? este el inglés el mandarín o sea es complicado hacer esa idea la verdad ok el señor Alan está en desacuerdo porque cree que varios países se opondrían a esta situación ¿había alguien más? sí mi compañera a ver ¿y por qué entonces no están en acuerdo con esta propuesta? buenos días colega bueno yo estoy en desacuerdo porque cada país tiene ha ha recorrido una historia tiene una cultura tiene una identidad y cada país tiene su forma de ser como algunos países tienen una manera de comer y en otros países este no comen ciertos alimentos no es así también con y la mayoría de las lenguas maternas se moriría ¿no? y bueno no le vería sentido ese sería correcto muy bien o sea yo respeto su forma de pensar así como la de Alan la señorita lo que nos dice es que no debería aplicarse este sistema porque perderíamos algo de identidad cada pueblo al perder su bioma nativo ¿no? cosa que en el mundo ya está sucediendo está sucediendo de que por ejemplo los chipivos ya están hablando castellano por la necesidad de que la mayoría de nosotros hablamos castellano entonces ellos para relacionarse pero este muy internamente todavía lo mantienen ¿no? pero se va desapareciendo entonces ese es un argumento que se puede tener en cuenta a ver vayamos a los hechos si ustedes son 48 según mi lista y dos personas dicen estar en desacuerdo yo debería tener 46 personas que están poniéndole este pulgar arriba a mi punto de vista diciéndoles si estoy de acuerdo pero si usted lee algo y no reacciona significa que está diciéndole no me interesa este tema o no estoy de acuerdo claro que también hay una forma de poner ¿no? este me desagrada pero eso debería suceder en futuras este organizaciones que nosotros hagamos cuando nosotros lancemos un producto a nosotros nos va a gustar que la gente nos reaccione diciendo si me gusta o que nos diga no me gusta y por qué no me gusta para ver qué puedo hacer eso en cuanto a sus ideas de negocio cuando ustedes vayan a hacer una campaña en redes que espero tener el tiempo en este semestre de poder realizarla no sé si me han entendido o sea cada idea de negocio de ustedes va a tener que realizar una campaña en redes y va a medirla eso se llama métrica ¿no? yo imagino que ustedes en otros cursos estarán utilizando todos los términos que yo estoy diciendo ahora las métricas para determinar la aceptación o este el contrario de cada una de nuestras ideas que nosotros vayamos a plantear ¿ya? listo ha sido bueno conversar sobre este tema colegas porque de alguna manera nos refresca varios conocimientos lo que sí me preocupa es que avancemos más rápido para poder completar lo que tenemos el día de hoy avanzamos el equipo docente y el saludo a ustedes siempre coloco una frase encima esta frase no necesariamente es de mi autoría ya en cambio los escritos en Aura Comunicaciones sí son los puedo asegurar que son auténticos pensamientos de uno de mi persona bueno aquí refrescamos algo del conocimiento de marketing dice marketing requiere de sincronización o sea yo tengo que sincronizar varios aspectos para poder realizar el marketing como ustedes verán yo no solo tengo la idea del marketing sino tengo el estudio de mercado tengo que tener la estrategia de marketing tengo que tener la responsabilidad social todo tiene que estar sincronizado sí tenganlo en consideración sílabo del curso ustedes lo tienen que leer está en DUTIC competencia del curso nunca olvidar que nosotros aquí tenemos que analizar se dan cuenta como unas personas están en desacuerdo con mis puntos de vista y no pasa nada no hay un punto en contra tú no estás de acuerdo ya no eres mi amigo muy por el contrario más bien yo felicito al colega Alan de la colega vamos a ponerles un punto porque si no van a pensar que yo les estoy por no estar de acuerdo no por su intervención vamos a ponerles el señor Valdivia y la siguiente persona que participó no alcancé a recordar su apellido ¿me recuerda? Illa colega ya ¿captaron su apellido para ponerle un punto? sí fue Valdés y mi compañera Illa colega Illa gracias bueno regresemos aquí analizar diagnosticar y aplicar esto significa que yo no siempre voy a pensar igual que los demás porque yo el análisis que realiza puede ser de una manera ¿no? vean yo estoy analizando que sería bueno tener un solo idioma y los colegas encuentran que es peligroso por un lado o o pérdida de identidad por otro lado entonces es un punto de vista muy respetable quien tiene razón todavía no lo sabemos el el futuro lo dirá yo puedo lanzar otra idea y decir bueno ya siempre lo he dicho y ustedes lo habrán escuchado porque son conocidos desde hace años yo he dicho que debería desaparecer los países como país seguimos siendo peruanos pero debería ser una sola raza mundial esa idea es una idea totalmente difícil de que todos lo podamos aceptar pero es mi punto de vista y cada uno tendrá que decir si eso es bueno o eso es malo entonces hay que analizar las cosas hay que diagnosticar y hay que aplicar una pregunta no pido que la contesten sino que la mediten ¿qué pasaría con el marketing si realmente somos un mundo global? es decir todos los países borramos las fronteras y hacemos un solo gran país mundial ya no tenemos un presidente para Perú un presidente para Bolivia un presidente para Argentina sino que tenemos un solo consejo mundial que decide que es lo bueno para cada habitante del mundo la pregunta es ¿qué pasaría con el marketing? ¿cómo cambiaría o no cambiaría? ¿seguiría siendo igual? ahí lo dejo ahí estamos analizando y aplicando seguimos colegas este es nuestro programa de la semana 1 a la 17 estamos en la semana 4 técnicas de venta vamos a hablar técnicas de venta hasta las 9 y de ahí vamos a hacer una hora de pitch de 9 a 10 de 10 a 10 y media vamos a hacer el tema 5 que es atención al cliente y de 10 y media a 11 va a ser el aura con lo cual habríamos completado y en la semana 6 que es la siguiente estaríamos pudiendo dar el examen con lo cual daríamos el examen y el aura atrasado del equipo 5 y 6 y como les digo se pondrán de acuerdo si quieren hacer un aura conjunto o si quieren hacer uno cada uno y a total la nota va a ser igual como ustedes verán y los que no logren dar el pitch completaríamos en la semana 6 ya nos equiparamos por el día de el día del estudiante que perdimos esa esa clase ¿se ha entendido? ¿alguien no entiende este arreglo que estamos haciendo? si nadie levanta la mano o me dice entonces entenderé que todos lo hemos comprendido y seguimos avanzando ok seguimos avanzando es de la distribución del horario un poco cuenta hoy porque vamos a hacerlo distinto y entramos a la parte que nos compete el día de hoy técnicas de ventas la semana anterior la última que hicimos clases hablamos sobre el tema departamento comercial y cuando dijimos departamento comercial agarramos y pusimos unas diapositivas no les pedimos que ustedes escribieran que les venía a la memoria cuando escuchaban la palabra departamento comercial y la mayoría de ustedes habló de ventas entonces fíjense como tiene mucho que ver para comenzar la clase del día de hoy yo voy a salir un momento de mis diapositivas voy a ingresar para compartirles un video que es posible que ustedes este video ya lo hayan visto pero veanlo una vez más que lo hayan que ¿Puedo acabar? No he comido nada esta noche. Véndeme este molino. Es un bolígrafo increíble. Es para profesionales. Es un... Véndeme este molino. Bueno, es un bonito bolígrafo. Puedo usarlo para apuntar sus ideas y así recordarlas. Véndeme este molino. Pues, este polígrafo funciona. Personalmente, me encanta este polígrafo. Es el que me gustaría hacer. Pues, este polígrafo funciona. Pues, este polígrafo funciona. Pues, este polígrafo funciona. ¿Algún comentario? Señorita Ruth, el día de hoy es 30, ¿no? Entonces, vamos a llamar a Dianet Mamani López. Sí, doctor. Digo, colega. Perdón. El 31. Bueno, ya le llamé a usted. Pues ya. Ha sido al azar. Dígame, a ver, algunas preguntas, a ver si está usted atenta. ¿Qué significa pasta? Ah, te ayudo. Parte del video decía, ¿quién quiere ganar pasta? ¿A qué se requiere con pasta? ¿Dinero? Correcto. En jerga española es dinero, ¿no? A ver, esta película nos indica que para vender hay que crear algo. ¿Qué es lo que hay que crear? Necesidad en tu cliente. Una necesidad en tu cliente. ¿Cuál es tu idea de negocio? Es abrir una tienda de chifa restaurant en el Lolo. Ajá. ¿Cómo creas tú la necesidad de que la gente vaya a tu chifa? Puedo hacer que, no sé, que prueben otros tipos de producto, además de ir a las pollerías. Ajá. Eso en marketing, ¿cómo se llama? El hecho de que prueben la comida que yo vengo. Nuevas, sí. Comienza con D. Diferentes. D-E. ¿Qué? Degustar. Degustar, sí. Degustar. Ya es una técnica con la cual yo creo, ¿no? O sea, le hago degustar un poquito, pues no le voy a dar un plato completo. No le hago degustar una media cucharada para que él se quede con el sabor y diga, ah, caray, me gustaría comer el plato completo. Creé la necesidad y esa persona termina yendo a mi local. D-E. ¿Está bien? Este, ¿ya habías visto esta película? D-No, colega, no la había visto, pero está interesante. D- ¿Te ha despertado el interés de verla toda? D-Sí, habla mucho sobre él. D- ¿Por el actor? D-Habla de lo que es la oferta y la demanda, de cómo ofrecer un producto. Primero tienes que conocerlo bien. No solo basta eso. D- Muy bien. Me has demostrado que sí has estado atenta. Y no solo atenta, sino que has captado un mensaje importante para ti y para tu idea de negocio. ¿No es cierto? D- Lo mismo que ha hecho la colega Mamani López, deberíamos hacer todos. Ya no tenemos tiempo para conversar con todos, pero esa era la idea. Un punto para la colega Mamani López-Dianette. Ahora veamos la parte teórica que está ya en su boutique. Tanto de la semana 5 como de la 4 ya están en boutique. ¿Ya? D- Diferencias entre dos frases. Comunicación integral y comunicación comercial. Cuando yo digo comunicación integral, me refiero a cómo la empresa envía mensajes a todo el público. Y cuando yo digo comunicación comercial, es cómo la empresa se comunica por a través de los vendedores. Entonces, ustedes en sus ideas de negocio tendrán que decir si van a hacer comunicación integral o van a hacer comunicación comercial. Ambos tienen diferentes herramientas y diferentes costos. Son bastantes caros. Así que si uno de ustedes me dice, yo voy a hacer las dos cosas, te va a costar bastante caro. Porque una es, por ejemplo, la primera, la comunicación integral, es hacer publicidad en redes, en periódicos, en televisión, en pancartas, en volantes, en afiches. En el caso de la comunicación comercial, es conseguir vendedores que vayan de puerta en puerta a hacerlo. O sea, ambos son costosos, pero uno tiene que examinar cuál es la que más me conviene para mi idea de negocio. Ya lo tienen más claro cómo se trata esta de comunicación integral o comunicación comercial. ¿Qué son las técnicas de ventas? Son herramientas o instrumentos que se aplican en el proceso de venta para persuadir que el cliente acepte nuestra propuesta que le estamos realizando. Son herramientas. ¿Cuántas herramientas hay? N. Son muchísimas. ¿Cuál es la que me conviene? Bueno, ahí tengo que saber cuál crea mejor necesidad en mi público para que reaccione con lo que yo estoy realizando. No será lo mismo vender cajas de fósforos que vender automóviles de lujo. ¿No es cierto? Entonces, las herramientas serán distintas. Cada producto tiene su necesidad, pero las herramientas serían las que van a variar. ¿Cuáles son de las muchas técnicas de ventas que existen? ¿Cuáles son las más reconocidas? Acá yo le estoy proponiendo tres. Una que viene desde 1947 a través del autor Weiti, que dice que hay que hacer AIDA. Atención, interés, demostración, deseo y acción. Otra que es de Xerox, de las fotocopiadoras, que en 1990 la creó y que tiene que ver con el Situation, Problem, Implication, Need, Pay, Off. ¿No? Situación, Problem, Implicancia y la Necesidad. Y otra que es de Zellet, que habla de ventas y es verificar, entrevistar, necesidades, tareas, a la satisfacción total de la venta. A mí me parece que la más adecuada, y no solo a mí, sino a todos los especialistas, consideran que la más apropiada es la de Weiti. Fíjense, hace 70 y tantos años y todavía se aplica en el comercio. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer que la persona atienda. Digamos que yo estoy en una tienda que vende ropa, ¿ya? Y yo soy el vendedor y quiero vender camisas, porque ahí se vende camisas. Y pasan las personas, algunos entran a la tienda a mirar y otros pasan por la calle. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para conversar con esa persona y venderle las camisas que vende mi tienda? Lo primero que yo tengo que hacer es despertar su atención, su atención. Este sistema es muy especial, porque ¿cómo hago yo para que la persona me preste atención? Si el comprador que está viniendo a mi local trae en la mente problemas o situaciones. Digamos, está pensando en el colegio que tiene que pagar de sus hijos, o está pensando en el partido de la selección, o está pensando en si el presidente es terruco o no es terruco. O sea, en la mente trae muchas cosas. Entonces, dice la técnica que lo primero que tengo que hacer yo es que él deje de pensar en esas cosas y comience a pensar en mis productos. O sea, tengo que sacarlo de sus pensamientos particulares y llevarlo a mis pensamientos propios. ¿Qué les parece si yo como vendedor agarro y le digo, señor, fíjese en su camisa? O sea, la persona de inmediato va a dejar de pensar en el partido, en el presidente, en la economía, en el dólar, y va a mirar su camisa pensando de que de repente está cochina, de repente se le ha roto algo, ¿no es cierto? Entonces, va a dejar de pensar en otras cosas y va a pensar en ti. Entonces, tú ya lo capturaste, o sea, ya lograste hacer que él ponga atención. Muchos de ustedes cuando inician su pitch, hacen con frases, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo con esa frase? Están buscando que la persona deje de pensar en otras cosas y piense en la frase que ustedes están diciéndole. Obviamente esa frase está relacionada con el tema que ustedes van a tocar. Entonces, la atención es una parte muy importante para que después tú puedas realizar lo demás. Luego le muestras el interés, o sea, descubrir cuál es el interés que esa persona tiene en tus productos. Le demuestras, le creas un deseo y la acción. Ya lo demás se hace más fácil si es que tú logras hacer el primer aspecto. Entonces, esta técnica AIDA todavía se sigue utilizando. Es más, si ustedes en este momento los contrata una financiera o los contrata una pollería o los contrata una tienda que vende ropa, seguramente el administrador de esa tienda lo que va a hacer es capacitarte un día en AIDA para que tú comiences a aplicar este término. Entonces, sigue siendo importante. Permítanme avanzar y ojalá que al final podamos tener un espacio para hacer más preguntas. Fases del proceso de venta. Aquí te estoy poniendo todo un circuito, ¿no? Solo que en el circuito a veces hay compradores que están muy apurados y no quieren, pues, esperarte que tú le hagas todo esto y de repente quieren ir al cierre o algo así. Te sucede cuando hay vendedores que los capacitan y tocan la puerta de tu casa y quieren repetirte todo esto, ¿no? Entonces, esto es para que usted lo tenga en cuenta. Según el producto que va a vender, si lo quiere mantener o quiere aumentar etapas o quiere más bien suprimir etapas, porque el tiempo que te presta el comprador generalmente es bien limitado. Entonces, tú tienes que analizar esas cosas, ¿ya? Te lo dejo para que tú lo revises. Hay varias etapas. Entonces, pasamos a lo que es técnica de negociación. Aquí sí quiero aclarar algo. Ustedes tienen acá los pasos de la técnica de negociación. Como estamos viendo, podemos saltarnos algunos. Lo que sí quiero aclarar es que muchos de ustedes, ya los he escuchado, y presentan su idea de negocio, pero vienen y me dicen, por ejemplo, yo voy a poner una panadería. Y me dicen, mi idea de negocio es poner una panadería en mi casa, porque yo cocino panes y los voy a hacer muy ricos, porque la gente siempre que ha comido mis panes son muy ricos, deliciosos, y van a servir para que cada persona lleve su pan a su casa cada mañana, y voy a vender en la mañana y también voy a vender en la tarde. Y se acabó el tiempo y me dijeron simplemente la idea, pero no me dijeron el negocio. Ya, el negocio tiene que ver con el dinero. O sea, para que sea un negocio, yo tengo que ganar dinero y la persona que compra el producto también tiene que hacer negocio. Si usted va a comprar pan, no es que solo hace negocio el panadero. Usted también hace negocio, porque usted en su casa a hacer pan le demoraría mucho tiempo y usted no sabe hacer bien el pan. Entonces, para usted es un negocio que existe un panadero que le vende pan. Ya, el negocio es un intercambio en el cual ambos ganamos y los dos debemos de ganar. Eso es un negocio. Entonces, cuando usted plantee su idea de negocio, por favor, hágalo en forma completa para que no pase lo que le estoy mencionando de que muchos solo me presentan la idea y no me presentan el negocio. Si ustedes hacen eso, entonces yo tengo que desaprobarlos porque no han completado lo que yo les pido. ¿Alguien está queriendo intervenir? Sí, colega. Le queda cinco minutos, le recordaba. Gracias. Muy amable. Trade Marketing. Los que llevaron el curso conmigo el semestre pasado hablamos algo del Trade Marketing que es la idea del negocio que yo la comercializo en el canal de distribución. Es decir, no solo le vendo al público, sino también al canal de distribución. Hago publicidad. Ya, si yo soy este vendedor de televisores, el gui, digamos, no solo le hago publicidad en televisión, diciéndole mis televisores son buenos, sino lo que hago es venderle a Ripley, a Saga, a Cars, a todas las empresas que venden televisores, a ellos les hago mi publicidad. Ya, no sé si sus ideas de negocio puedan encajar en ese sistema. Puede ser también franquicia o concesionamiento, ¿no? Ustedes ya saben, me imagino por otros cursos habrán hablado. Consiste en que yo compro la idea de negocio de otra empresa, digamos, de Kentucky. Yo le compro cómo hacer sus hamburguesas y tengo que pagarle por eso. Digamos, me imagino que debe estar en unos 150 mil, 200 mil dólares. El hecho que Kentucky te enseñe cómo trabajar y tú pones tu local con el mismo color, el gorrito del chef es igual, la hamburguesa es igual que Estados Unidos. Pero, ¿cuántas hamburguesas vas a vender para recuperar tus 200 mil dólares que tuviste que venderle a Kentucky? Ahí es donde tienes que estudiar si te conviene la franquicia o no. Saben el tema y hay diversos tipos de franquicia que ustedes los van a poder leer más adelante. Este cuadrito sí quisiera que no me gane el tiempo para poderlo por lo menos enumerar. Existen N sistemas de ventas. Por ejemplo, en discount o supermercados. Cuidado que los supermercados, yo quisiera tener mi producto, digamos, yo tengo unas mermeladas y quiero venderlas. Es posible que yo quiera venderlas en supermercados, pero el asunto está de si el supermercado quiere vender mis mermeladas. Entonces, ahí está el trabajo. Dos, venta por correspondencia. Muy útil. Varios de sus ideas de negocio, he estado viendo la lista, encajan en este sistema. Por correspondencia ya no solo se refiere a cartas, se refiere a todo tipo de comunicación a distancia. El vending, que son las maquinitas que uno va, deposita una moneda y te sale un café, te sale una gaseosa, te salen unas galletas. Entonces, esos sistemas son muy importantes. Yo recuerdo que en el año 2011, hace 10 años, fíjense, yo estaba en la Universidad del Pacífico haciendo un curso de seis meses y ahí todas, no había cafetería, todas eran maquinitas vending. ¿Cuándo pasará eso en la universidad? Espero que pronto. Cuatro, category killers. Significa la categoría de asesino. Esta categoría es la que hace que mata la competencia. Generalmente sucede entre bodegas de un mismo barrio. En una misma cuadra existen dos, tres bodegas y una bodega, para quedarse con el mercado, quiere matarlos a los demás, generalmente disminuyendo los precios para que los demás no puedan competir y se vayan y se queden solos. Cinco, venta a domicilio. Muy utilizada, ¿no? Esos que están haciendo ideas de venta de ropa, ellos van a utilizar esto. Primero van a adaptar por internet y después van a hacer la venta por domicilio. Venta ambulante. Algo muy utilizado en Europa y aquí mal visto. Acá los ambulantes les meten palo, los botan, los persiguen. Pero en realidad, bien aplicada la técnica, puede servir. El e-commerce, que ustedes saben muy bien en qué consiste. Hay ideas que van a trabajar exclusivamente e-commerce. La franquicia del cual hablamos, la feria o cualquier otra que ustedes puedan agregar. Con el último noto que me queda, les recomiendo que determinen qué sistema de ventas van a utilizar. Esta es la tarjeta del plan de marketing. Ustedes están en idea de negocio, y los que ya hicieron avancen por los siguientes puntos de la idea de negocio. O sea, ya vayan haciendo el análisis del entorno, la investigación del mercado, el plan estratégico, etcétera, lo que puedan ir completando porque el tiempo nos va a ganar. Aquí estamos, colegas. Con esto concluyo mi intervención. Son las nueve en punto. Con lo cual habremos concluido lo que vendría a ser la exposición correspondiente a la semana número cuatro. Como les había mencionado, a partir de ahora vamos a realizar la exposición pitch. Aquí tenemos la lista. Vamos a grabar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Nos están faltando los cuatro primeros y de ahí muchísimos más. ¿Algún voluntario? No. Señorita Chávez Puente La Vega, un número del 1 al 48. Colegal, hay una compañera que levantó la mano. ¿Cómo se apellida? Coakira Mendoza, Stephanie Sofía. Coakira Mendoza, acá está. Coakira, vas a trabajar tú y de aquí en adelante unas ocho personas. Hasta acá. Ojalá podamos completar todo esto, ¿ya? Comenzamos con Coakira, luego con Quehuanca, Concha, Condori, Cuba, Cusi, Encinas, grandes, si podemos unas dos, tres más, hasta las diez de la mañana. Por favor, Stephanie, prende tu video. Coakira nos va a hablar sobre venta de bolsas y o cajas personalizadas. Sí, le cambié el título a la idea. es bolsas de papel craft personalizadas. Listo. Entonces, tienes que prender tu video. ¿Quién va a tomar tiempo? Yo, colega. Ruth, usted hace todo en su grupo. Bueno, es que nos han distribuido otras actividades también, colega. está muy bien, está muy bien. Cuando se cumplan tres minutos, usted interfiere, ¿ya? Interrumpe, dice alto, y ahí pasamos a la parte de conversación, unos dos, tres minutos de conversación y pasamos así a la siguiente persona. Estén prevenidos, por favor, vamos a volver a indicar para que no perdamos tiempo entre uno y uno. Coaquira, porque Huanca, Concha, Condori, Cuba, Cusi, Encinas, grande, ya, ese es el orden. Listo, Coaquira, ya te vemos y te escuchamos. Adelante, por favor. Ya, colega. Sabían ustedes que las bolsas de papel craft hoy en día triunfan entre comercios y particulares debido a que este es un material reciclable y biodegradable y que a su vez ofrece una solución ecológica que ayuda a cuidar el medio ambiente. Buenos días, estimados colegas, mi nombre es Estefani Sofía Coaquira Mendoza, soy estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín y el día de hoy tengo el honor de poder presentarles mi idea de negocio, como lo escucharon al inicio, es la elaboración de bolsas de papel craft personalizadas. Bien, ¿por qué bolsas de papel craft? En primer lugar, como ya lo mencioné, este material es un papel reciclado, muy resistente y de alta calidad. Además, son reutilizables, biodegradables debido a que la degradación es rápida, el impacto del medio ambiente es mínimo. Son económicas, tienen un aspecto interesante y sobre todo se pueden personalizar fácilmente, ya sea por medio de una impresión o manualmente, de acuerdo al requerimiento del cliente. Bien, en este caso empezaré mi negocio realizando bolsas de regalo, como pueden ver, para lo cual necesitaré un ciento de papel craft con gramaje de 180, un rollo de cordoncillo de 100 centímetros y una impresora para la impresión de los logos y claro, también materiales extras como pinturas, pinceles, plumones para los detalles a mano. La elaboración la realizaré en mi casa, sin embargo, para poder dar a conocernos las bolsas, contaré con una página de Facebook, una cuenta de Instagram y una cuenta de TikTok, que como sabemos, hoy en día estas son las redes más utilizadas por miles de personas. De esta manera poder llegar a más clientes. La estimación de ventas es alrededor de 30 bolsas por mes, claro que mucho dependerá de las fechas festivas como San Valentín, el Día de la Madre, Navidad, etcétera, ya que aquí existe o ya que aquí la demanda aumenta. Sin embargo, no existe una cantidad mínima, puedo realizar una bolsa si el cliente lo desea, y el costo de la bolsa sería alrededor de 6 soles. Sin embargo, mientras más unidades sea, pues el valor será menor. Y bueno, en este caso mi público, mi público objetivo para empezar será las tiendas de regalo. Y más adelante poder también trabajar tal vez con tiendas que venden ropa o incluso también panaderías haciendo este tipo de bolsitas. Y bueno, eso sería todo, colegas. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo hizo? 2 minutos 59. Ajá, estabas a punto de que te interrumpa la colega. mira, felicitaciones, tú tienes una idea de negocio que tiene como aliado la situación en la cual nos encontramos. La gente está prefiriendo las bolsas de papel, ecológicamente son más, menos contaminantes, digamos, que las bolsas de plástico. entonces es escualeado, ¿no? Esa situación. Y el precio me ha parecido un poco elevado. Claro, si lo vas a vender por unidad está bien porque es una artesanía, pero si tú lo vas a hacer por mayor tendrías que disminuir los precios. Yo te invito a que busques una distribución por mayor. y como tú lo has dicho al final, hay que hacer convenios con panaderías, con tiendas de ropa, con deliveries, con restaurants. Yo cada vez que pido una comida en un restaurante por delivery me viene en bolsa de papel. Entonces, ahí puede ser la impresión también. O sea, tienes que manejar tu negocio paralelo porque tú has dicho que son personalizadas. No solo son las bolsas si no tienes que ponerle el nombre, el logotipo, la empresa que vayas a hacer. A ver, vayamos a los precios porque esa es la idea hasta ahora. ¿Cuánto es el costo de una bolsa de papel de la que has mostrado? ¿Cuánto te representa el costo de esa bolsa? Lo que he podido averiguar el ciento de este papel, el gramaje es de 180 gramos y está en 70 soles el ciento. O sea, ¿cuánto te sale la unidad? ¿Has calculado? Más o menos saldría como unos tres soles. Más, más tres soles la estás vendiendo en seis. Ya, este, si la personalizas, es decir, le pones el logotipo, de pronto eso te subirá a 350, no mucho, entonces es por mayor y ahí si la puedes vender a cinco soles, tú dirás, es poco el marco, en realidad es casi el 50%, pero una empresa no te va a comprar una, sino te va a comprar de 100 para arriba y de pronto millar para arriba, entonces ahí sí hay negocio. Tengo un peligro para ti, así como te he dicho los beneficios, el peligro es que a fin de mes tú tienes que tener mil soles de ganancia mensual, ya, si no, no es negocio como hemos quedado, no es un principio hemos quedado así, así que estima eso, ve un poco más en grande tu negocio, le veo mucho potencial, ¿tienes competencia en pedregal? En realidad he visto muy poco. Ya, es posible que ahora no lo tengas, pero te aseguro que en el futuro lo vas a tener, entonces tú ya tienes que prever que por más que en este momento tú entres como la única, en el futuro vas a tener competencia, ya, porque la gente se va a dar cuenta esa señorita y yo la conozco, Estefani, si es de la universidad nomás, si es estudiante y está llenándose de plata, al toque te sale la competencia. Gracias colega Coaquira, te felicito por ser voluntaria, tenemos que continuar, ¿no? Podríamos hablar, pero tenemos que continuar. Les pedimos a Estefani y convocamos a Griselda Colquehuanca. Por eso, doctor. Adelante, ya sabe usted. Ajá, ya le veo y le escucho. Puede comenzar. Ya. ¿Alguna vez les ha pasado que al momento de realizar una compra de una prenda encontramos la prenda que buscamos y son económicas, pero no son de calidad y si encontramos las prendas de calidad los precios no son tan accesibles? Bueno, yo soy Griselda Colquehuanca Valdez, estudiante de la carrera de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín y quiero presentarles mi idea de negocio, la cual trata de una tienda de ropas y accesorios juveniles para dama, el cual va dirigido a las jóvenes en Cristo de Marges y tendremos como punto de venta una tienda física y una tienda online para aquellas personas que quieren adquirir nuestros productos que se encuentren fuera de Pedregal. Bueno, en la tienda física lo que se busca es dar un trato personalizado y para este proyecto lo que hemos visto es que se necesita 20.000 soles de capital los cuales se destinan para la compra de la mercadería, el alquiler del local, la compra de armarios, maniquíes, publicidad, entre otros gastos. Bueno, lo que se proyecta para este negocio como ganancia mensual es de 3.000 soles, el cual puede variar depende al tiempo en el que nos encontremos, ¿no? Bueno, y como competencia hemos detectado a las tiendas Maffer Boutique, Intrusa, Mega, entre otras tiendas. Y lo que nos va a diferenciar de las demás tiendas es que nosotros vamos a brindar al público prendas de calidad y de precios accesibles. Bueno, ¿de dónde vamos a comprar estas prendas? Es de Gamarra, ¿no? De marcas reconocidas. Y, bueno, esta información que les estoy dando es por la experiencia que tengo en lo que es compra y venta de prendas y tengo un pequeño negocio el cual lo manejo con mi madre y, bueno, lo que aspiro para esta idea de negocio es volvernos confeccionistas, ¿no? De nuestra propia memoria. Bueno, eso es. ¿Cuánto tiempo hizo nuestra colega colpehuanca? Dos minutos con dieciocho. Dos dieciocho. Giselda, si puedes tener aún tu video porque la conversación y tus reacciones faciales son importantes para mí. A ver, me dices que ya este negocio con tu mamá lo tienes, entonces hay una experiencia. Sí, es un pequeño negocio, un pequeño negocio que le empecé con un capital mínimo de cinco mil el cual se ha ido incrementando. Ajá. Ya, entonces ahora conseguir los veinte mil ya tienes una base. Claro. Dime, tú eres sujeta de crédito, o sea, estás en los bancos financieras, mueves, ¿tienes cuenta en el banco o en alguna financiera a tu nombre? Un, bueno, el préstamo que saqué para ese negocio y que ya lo terminé de sacar, ya lo terminé de pagar, fue con el nombre de mi mamá, pero no, no tengo uno. Ya, está bien, así comenzamos todos. Nosotros no somos sujetos de crédito y lo sacamos a nombre de la mamá y la mamá te dice, si no lo pagas, te desheredo, vas a dormir parada, ya, entonces tú cumples y ahora tu mamá te dice, qué buena hijita, eso es lo que he criado yo y ya, estás, ¿no? Está muy bien, me gustan tus bases, me gustan, ya, lo que no me parece muy bien es que tú me digas en tu idea, venta juvenil, a ver, te voy a leer exactamente qué es lo que nos has dicho, tú has escrito esto, yo no he escrito, dice, venta de prendas juveniles, ya, pero tú nos has hecho una presentación no de prendas juveniles, sino nos has hecho de una especie de boutique que vas a hacer y vas a buscar confecciones, entonces, no solo son juveniles tu mercado, o sea, ahí hay que definir bien qué es lo que vas a hacer, el capital que vas a invertir, el local a futuro que vayas a tener y los inicios que vas a comenzar, está bien que tú avances en ese sentido, pero que lo hagas como lo has hecho hasta este momento, si tú te has prestado cinco mil y lo has pagado, quiere decir que tú estás en un camino de que este negocio sí rinde, o sea, puedes comenzar y aspirar a diez mil y después a veinte mil, entonces, ese capital te va a formar el local que tú quieres tener, tienes que tener mucho ojo en el sentido de las prendas que son de mayor rotación, a ver, demuéstrame, ¿cuál es la prenda de mayor rotación que tú vendes? Bueno, ahora, ¿qué son? Los buzos, los joggers, las poleras, es lo que sale más. Los que sale más, ajá. ¿Y en qué tela? Es en Fresh Terry, en y en Franela. ¿Los buzos de líquera para damas salen o salen? Sí, también salen, pero no, no tienen mucha, mucha demanda. No, porque no estás en los gimnasios, pero ahí hay un mercado también, ¿no? Pues, bueno, yo, yo, donde, donde trabajo es en las ferias de acá de la localidad y, bueno, en las ferias de donde vivo, por donde vivo hay unas ferias pequeñas que son diarias, y los los sábados, los fines de semana es en una feria en donde van la, donde acuden la, todo el, todo el distrito, se podría decir. ¿Lo que era la quincena? ¿Todavía existe quincena en Pedregal? Sí, ahora está en la Expo Mages. Ajá. Sí, pues, ahí tienes que estar. Eso te iba a recomendar. También te voy a recomendar ya para finalizar que cuando has comenzado tu, tu pitch, no nos has hecho atención. Recuerda, Aida, ¿ya? ¿Qué cosa será? A de atención. Tienes que sacarnos de donde estemos y comencemos a pensar en ti. Tú nos has dado una frasecita, pero tú, no, no es contundente, tienes que realmente hacerlo. No sé, o sea, salir, este, con un maniquí, tú al lado, este, ponerte una prenda, no sé, algo tienes que hacer para que nos quites a nosotros de estar pensando en lo que estamos pensando y pensemos en ti. ¿Ya? Ese es un trabajo, pues, que uno tiene que hacer. Te deseo muchos éxitos. Gracias, colega. Hasta luego, Colquay Juan, que buenas ideas hasta ahora. Me ha gustado la anterior, también me ha gustado esta. Pasamos a la de Brigitte Michelle Concha Salazar. Ella nos va a hablar sobre venta de, no, este, ¿qué? Le damos, Brigitte, venta de heno de alfalfa. Ahí está. Brigitte, damos cinco segundos, no recuerden, ponemos cero y avanzamos. Sí, colega, se ve. Brigitte Concha, sí, sí se le ve. Puede comenzar. Mi colega. Bueno, buenos días, colega, buenos días, compañeros. La idea de negocio que yo elegí en esa oportunidad fue la venta de heno de alfalfa. Bueno, este negocio yo lo realicé por el, tuve la idea de este negocio ya que familiares anteriormente lo han realizado y se ha visto que es un negocio muy rentable. El mercado donde yo pienso realizar la venta de este producto es aquí en Maje, sé que es una, un lugar donde hay bastante, se ve lo que es la ganadería, el criado de animales, entre otros. Y también se ve lo que es bastante sembrío de alfalfa, lo que es la agricultura. Familiares anteriormente lo han realizado en un campo de terreno en el cual son sembrío de alfalfa y se ha visto que es un negocio bastante rentable. Bueno, el terreno donde yo pienso realizar también su producción para así poder ingresar al mercado con mejores oportunidades es terreno de mis padres en el cual yo pienso ya está sembrado de alfalfa entonces pienso realizar el alquiler de los sembríos para poder realizar la producción. La producción de alfalfa se realiza mensualmente ya que mensualmente se corta, se realiza la producción y mensualmente se realiza el corte. Para su producción se realiza lo siguiente primero se realiza lo que es el corte de alfalfa después el juntado de alfalfa el secado por unos 3-4 días y por último el empaquetado. El costo de producción aproximadamente es de de 1500 a 2000 soles maximizando costos sería un costo aproximado que se puede dar en la producción de alfalfa. Se ha visto la producción en estos terrenos se ha dado anteriormente de 600 hasta 500 pocas que se han dado pero teniendo un rango de riesgo de que pueda darse no la misma cantidad ponemos una producción de 400 pocas. Aquí en Máquez está un precio normalmente de 14 a 13 soles pero yo pienso venderlo a 12 o a 11 ya que es me realiza costo mínimo porque estoy realizando la producción sacando una producción de 400 enos de alfalfa a un precio de 12 saldría más o menos aproximadamente de 4.800 restando los costos de producción que son 2.000 soles saldría 2.800 de ganancia lo que deberían ser las utilidades y bueno también pienso realizar se ve bastantes embrios de alfalfa cerca del terreno donde yo pienso realizar la producción el cual también se podría alquilar y maximizar mayor producción y a la vez tener mayores rentabilidades y utilidades bueno eso sería todo doctor muchas gracias Brigitte ¿cuánto tiempo hizo la señorita Concha? 2.39 gracias Concha yo soy tu vecino y tengo mi tierra y yo con un peón logro poner alfalfa ¿por qué tendría que venderte o alquilarte a ti? ¿qué me das de diferente? creo que cortaste tu audio no se te escuche ah sí bueno disculpe colega ya la pregunta es la por qué ¿podría repetir la pregunta colega por favor la pregunta es que yo soy tu vecino tengo una parcela y yo puedo sembrar alfalfa ¿por qué debería dejar de yo de trabajar así sembrándola yo y alquilártela a ti? sí bueno donde yo tengo terrenos el terreno donde yo pienso realizar la producción hay personas que tienen sembrío pero no tienen ganado porque mayormente lo utilizan para sus animales ¿no? crianza de animales vacas cerneros entre otras entonces hay personas que no tiene y bastantes anteriormente han venido al terreno donde yo pienso realizar la producción a tratar de vender ¿no? es decir si te lo puedo vender o te lo puedo alquilar de cierta forma porque sale mucho más rentable alquilando que teniendo los animales criando porque los animales que son vacas que mayormente consumen ese producto lo que es alfalfa demora bastante tiempo demora bastante tiempo de retirar ¿no? de mensualmente tener mayores ingresos los animales mayormente demoran de dos a tres meses en cambio le voy a alquilar mensualmente y va a ser mucho más fácil nos va a tener un ingreso mensual que le va a convenir al bueno en este caso al agricultor ¿eso es legal que yo tenga una parcela y que la alquile? o sea si una persona puede ir a alquilar y se viene a vivir a Arequipa ¿eso es legal? ¿no hay una asociación ahí que reclame? el terreno donde yo tengo colega no es aquí en Pedregal sino es en Majes en Monen Aplau más arriba todavía el castillo ahí hay bastantes sembríos de alfalfa donde se dan se dan la ganadería en el criado de animales vacas y así y la mayoría de personas les conviene alquilar mensualmente porque el criado de animales sale de dos a tres meses ajá y ellos ven pues cada vez cada mes reciben su dinero y están tranquilos claro sin realizar esto no les conviene ajá ¿qué transporte necesitarías para o solo la vas a cosechar y la gente va a comprarte la alfalfa o tú la vas a llevar a Arequipa a Lina? no yo empiezo a realizar un transporte clara de la terreno de producción donde se va a realizar y traerlo aquí a Majes ya ¿y qué transporte? ¿tú cuentas con ese transporte? no es alquiler también tomar carrera hay camiones aquí en Majes también como yo también cerca del pueblo donde está el terreno hay bastante servicio lo que son servicios de transporte me imagino que tú te estás proyectando a comprarte tu vehículo para que cierres todo el negocio ¿no? claro posteriormente se puede dar ¿no? claro por el momento estás ahí ¿y qué dice tu papá de todo esto? lo están realizando hay familiares que lo han realizado anteriormente pero por viajes que ya no se encuentran aquí entonces es un negocio rentable entonces me ha dicho que me apoya porque se ve que es un buen negocio ¿no? a ver vamos a conversar de una amenaza te enamoras de un arequipeño de un colega y el arequipeño te dice no que vas a estar en la chacra vente para acá acá vas a vivir y yo te voy a vas a trabajar para el municipio de Arequipa y vas a tener tu sueldo de este vas a comenzar con tres mil soles pero de ahí vas a hacer carrera y vas a ganar más plata ¿qué haces? ¿abandonas la chacra y te vienes o te quedas en la chacra? no me queda en el campo o sea que dejas al enamorado también sí colega eso está por ver he visto muchas personas que por amor han perdido el negocio piénsalo colega son las amenazas que suceden no solo a ti a todo el mundo le suceden cosas por el estilo me parece que tu negocio está bien encaminado o sea esta mañana hasta ahora todos los negocios están presentándolos muy bien gracias pasamos a la siguiente persona tenemos que despedir a la señorita Concha y llamar a Sugei Condori doctor buenos días ¿se me logra visualizar? sí se le ve señorita puede usted comenzar ok conscientes de los efectos del cambio climático que estamos enfrentando me di la tarea de buscar cómo reducir este problema y ya que somos testigos de las consecuencias que este provoca como son los cambios drásticos de temperaturas y pérdidas de biodiversidad por lo que busco llevar vivacidad a cada espacio ya sea hogar u oficina así nace la idea de negocio macetas ecológicas una maceta de la vida es un producto 100% biodegradable y amigable con la naturaleza y como objetivo tiende a disminuir la contaminación estoy convencida de aportar y dejar un mejor planeta para nuestras futuras generaciones y saber que se puede reducir el cambio climático buenos días mi nombre es Konori Katata Sokevibi actualmente estudiante de administración en la universidad nacional de San Agustín de la equipa y a continuación expondré mi proyecto que trata de un producto decorativo comprometido con el planeta usando un material biodegradable y ayudando así a reducir el uso del plástico sustituyéndolo por el papel que este regresaría a la naturaleza reduciendo el impacto que causan las macetas comunes al desintegrarse por un periodo de miles de años y bueno de que producto biodegradable les estoy hablando pues el papel sabían ustedes que este tarden degradarse un periodo de 365 días lo que solo sería un año estas macetas estarían elaboradas artesanalmente y este producto no solo sería un adorno sino que si desearía plantarlas no sería necesario el retiro de ellas porque además pueden estar en contacto con la tierra y no sería necesario el desecho de las macetas actualmente el precio de adquisición del papel reciclado está en un promedio de 40 a 50 centavos lo cual genera una considerable cantidad de macetas de tamaño 10x10 que se venderían a un precio de 5 soles al por mayor y 8 soles al por menor planeamos ser los principales proveedores de los principales viveros del distrito de Majes como lo son el vivero Majes los viveros AGG los viveros verdes pedregal y el vivero eterna primavera gracias gracias ¿cuánto tiempo hizo? 2.19 ajá muéstranos una vez más por favor tu maceta ecológica bueno es un prototipo pero es de papel y bueno si está plantado tiene una plantita de hecho es un cactus ¿no? sí ¿qué vendes tú? ¿solo las macetas o vendes la tierrita más la plantita? ah bueno no vendo doctor es la idea de negocio pero se planearía vender solo la maceta de hecho pero la plante porque o sea para demostrar que la maceta no se no se altera ni nada con el contacto con el agua ¿no? solo por eso ¿y dónde está el negocio? si no vendes nada ¿dónde está el negocio? solo vendo la maceta porque sería o sea planeo ser la proveedora de los principales viveros ¿no? para empezar no puedo yo creo de a fondo con todo pero estás estás vendiendo algo porque si no estarías pues en el rubro de que solo me das la idea salvo que tú me digas yo me voy a presentar a un startup en Lima o en Nueva Zelanda donde dicen cómo salvar el planeta y yo me estoy presentando y el premio de esto es este 500 mil dólares que si los haya colega te aviso si hay este asociaciones mundiales que premian a las personas que ayudan a la ecología y los premios son muy sustanciosos un millón de dólares así tú podrías entrar en ese rubro porque tu idea está muy bonita está interesante el hecho de que mira cuántas casas hay toda casa tiene su macetita inclusive ustedes que viven en imágenes que tienen tanto campo les aseguro que en tu casa hay una macetita ¿no? dentro del cuartito a la computadora siempre hay entonces tú puedes entrar mercado hay para tu para tu producto lo que yo veo es que eres este bueno no me extraña de ti eres romántica romántica yo les llamo a las personas que les gusta su idea de negocio y se enamoran de su idea de negocio y quieren que esa idea pase a la historia aunque no ganen plata ya pero acá no estamos para eso pues coleguita discúlpame pero ahí este no estarías viendo tu futuro yo sé que ahora tu edad bonita este con muchos pretendientes ahora dices está bien ¿no? tu papá te da todo pero hay que pensar que en el futuro yo me tengo que desenvolver yo mismo y tu negocio tiene potencial pero trata de encaminarlo me has dicho que hay varios viveros les puede interesar acá en Arequipa también les puede interesar una maceta que sea biodegradable que no contamine bueno mi esposa sería tu cliente al Tokia porque anda en esa situación y buscando que el planeta que no no se malogre nada entonces y así conozco un montón de personas que sí podrían ser tus negocios piénsalo perfecciona tu idea ponle precio a tu idea no me has dicho ¿cuánto cuesta tu maceta? sí sí le mencioné que bueno sería cinco soles por mayor la unidad y ocho soles por menor sí le indiqué ¿y a ti cuánto te cuesta producirla? ah bueno eso bueno solo vi el precio de el papel reciclado por ahora que bueno sería el precio por kilo que está entre cincuenta y cuarenta centavos o sea que un kilo entra para tu maceta no de un kilo se producen macetas de como bueno un promedio de diez macetas pero le dije el tamaño de diez por diez las medianas que hay siempre ese es el o sea el tamaño estándar que sería bueno ya tú ves que tenemos que conversar con otras personas tienes que perfeccionar más tu tu idea gracias despedimos a la señorita Condori y nos toca Cuba Alvis Mariluz que temprano no estuvo en la lista a ver confírenme si está ella nos iba a hablar sobre venta de ropa online ah ya colega disculpe mi compañera está sin energía eléctrica no tiene luz ni Cuba Alvis ni también otra compañera a ver ahora veamos la lista ha participado ok Cuba no tiene luz no colega Cusi González tampoco no si colega si estoy ahí está después de Cusi encinas y después grande puede presentar su video si si ahí está ya se me le va a dar Mary Daisy ya te ya te y te escuchamos adelante ya a quien no le gustan los productos frescos y de calidad y en mi tienda lo vas a encontrar soy Cusi González Mary y soy estudiante de la carrera de administración y mi negocio es una minimark de venta de por mayor y menor este es un establecimiento comercial que ofrece productos de primera necesidad y entre otros artículos nuestros productos que se va a ofrecer serán variedad calidad y precio nuestros productos exclusivamente serán propios majeños y orgánicos porque propios majeños y orgánicos mi familia está dedicada al sector agrícola y es proveedor de verduras en los principales mercados del distrito de Majes por lo que se cuenta con experiencia en la venta y majeños porque los cultivos no son en el mismo distrito y orgánicos porque mi familia cuenta con una granja de cuyes y está lo que es el guano de este y este se utiliza como un ese recurso se utiliza como abono para cultivos como la calabaza y la beterrara como ya se mencionó se cuenta con experiencia en la distribución de las verduras y así mismo se cuenta con experiencia en venta de abarrotes ya que se tiene una tienda en un centro de abastos en el mismo distrito la inversión tiene un promedio de 20.000 soles local estar ubicado en el centro poblado San Juan el Alto que se encuentra en el distrito ¿por qué ahí? porque nuestros principales clientes se encuentran ahí y porque la parcela o cultivo se encuentra en el mismo centro poblado por lo que el costo de traer hasta local será menos y para que nuestros clientes puedan llegar a nosotros fácilmente bueno en lo que es en la venta de por menor será el mismo local y lo que es este venta por mayor será por medio de una comunicación a través de ese teléfono celular con el cliente donde él mismo solicite lo que busca de los productos y este será listo al momento de que el cliente sea personal local nuestra nuestra diferenciación ante los competidores será no es que nuestros productos serán frescos y serán directamente de la chacra a la olla muchas gracias gracias ¿cuánto tiempo hizo? 2.22 Mary explícame ¿cuántos productos tiene tu tienda tu mini market? bueno doctor bueno colega ¿un aproximado? ¿es a 100 30 50? 50 lo que se proyecta es la mini market tiene 50 productos que más o menos están enfocados en lo que es la productos de primera necesidad y en el futuro se proyecta vender también productos artículos como de limpieza accesorios como una mini market normal orgánicos además orgánicos y en caso de las verduras porque como mencionó es proveedora de las de verduras y hemos estado utilizando el abono orgánico en lo que es la beterraga y la calabaza y también en la zanahoria pero no es un emporio que vende solo verduras además vendes artículos de primera necesidad llámese azúcar arroz café esas cosas exacto mi familia es la que se enfoca en lo que se dedican a la venta de verduras sino que yo sería como un socio o un cliente más a quien me van a vender las verduras ajá y me dices que va a ser en tu local sí por cuanto ahí habría habría un gran ahorro pero el problema está en que tendrías que hacer algo una especie de delivery a las personas que quieran comprar tus productos porque hoy en día que la gente vaya a comprar ya sabe que hay delivery en la competencia entonces ahí estarías perdiendo no tienes que incluir un delivery puede ser tú contratar a una persona con una moto o este pagar pues al sistema de rapid los que hay allá para que puedan colocar tus productos y ¿qué margen de ganancia deja los productos orgánicos? Los productos orgánicos te dejan un margen de ganancia del 30% y es que dependiendo al producto bueno el orgánico es 30 en sí los productos que están con químicos tienen casi la misma el mismo margen de ganancia bueno el margen también depende del producto que se va a vender porque en caso de agotis la ganancia es entre 15 a 25% de ganancia donde se ganaría más es en la venta de verduras a ver si tú vendes 100 soles y ganas 30% estarías ganando 30 soles diarios sí tendrías que vender sábados y domingos para que en 30 días ganes 900 nosotros hemos pedido 1000 soles o sea tienes que vender más de 100 soles diarios para que tu negocio funcione ¿no? entonces planteate vender unos 200 ¿qué vas a hacer para vender 200 soles en productos orgánicos? a ver ¿qué se te ocurre hacer? bueno si me plantearan más de lo que se planifica en esa ocasión usaría otras estrategias de venta como usted mencionó lo que es el delivery es otra forma de vender o llegar al cliente porque en sí estaba aprendiendo que el cliente si persona es local pero sí es una me parece una idea usar otras estrategias de llegar al cliente como es este a través de delivery o a través de ofrecer mediante las redes sociales para poder vender más Mary para que tú vendas 200 soles diarios y eso te permita tener unos 50 soles de ganancia ¿no? que sumado al mes va a ser 1500 no es fácil pero tampoco es imposible pues si no nadie lo haría trabaja en eso yo creo que ahí está el secreto de tu negocio que tú seas capaz de vender esa cantidad de productos diariamente tienes que tener clientes cautivos tienes que tener productos interesantes tienes que servirlos rápido tienes que tener diversidad de productos así ¿ya? porque si yo voy a tener que comprar contigo calabazas pero para comprar el tomate y el aguadito y el ají que necesito para hacerme mi arroz de calabaza tengo que ir a otra tienda no me conviene a mí me conviene ir a una tienda donde me vendan todo el arroz todo lo que el aceite todo lo que necesito para prepararme mi almuerzo de aquí de calabaza que pienso hacer ya piensa en eso porque así pensamos los consumidores piensa como consumidor para poder servir al consumidor ojalá que me hayas entendido yo sí me he entendido perfectamente porque yo como todos los días y yo voy al mercado también y sé que es lo que hay que hacer entonces tú trata de servirme a mí no servirte a ti sino trata de servir al consumidor y así es como vas a tener clientes gracias Mary que te vaya muy bien saludos a tus papás que hacen el negocio que bueno que ustedes me están presentando ideas basadas en la familia eso es importante entonces ha participado Mary turno de Luis Fernando Encinas Luis Fernando ha abandonado la reunión dice caray vamos a dar cinco segundos a ver si se conecta no pues no no está presente pasamos a grande de la cruz y como vamos a tener tiempo pues son nueve cuarenta y cuatro ay no se prepara Guamaní Caloxo grande de la cruz por favor activa necesito 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 pues puedes decir nada nada paola grande falta video por favor por favor nadie no podemos perder el tiempo bueno vamos a dar cinco segundos yo veo que tiene el micrófono prendido pero no tiene video me escucha doctor es que no se no en la laptop no se puede activar el la cámara y tampoco puedo apagar el micro a ver puede actualizar bueno a ver comencemos con tu idea de negocio porque no podemos dilatar más el tiempo nadie corre tu tiempo a partir de este instante adelante ya ya doctor bueno bueno mi idea de negocio es una agencia de publicidad online la cual la veo muy muy interesante porque hoy en día las empresas necesitan necesitan y tienen que contar con una con una publicidad especialmente en lo que son las redes sociales ¿por qué? porque esto les va a ayudar a hacerse más conocidas a tener más más ventajas con otras empresas bueno bueno la agencia de publicidad la la tengo actualmente cuento con mi hermano mi hermano ha empezado también a elaborar esta agencia y yo bueno yo le estoy ayudando como un como practicante y bueno he aprendido a varias cosas actualmente están trabajando con una constructora y y las está yendo de una manera eficiente buena y bueno actualmente esta empresa cuando se inició contó con 20 mil 20 mil soles de con 20 mil soles y pues tuvo que tuvo algunos percances al inicio porque bueno costó mucho que mejorara pero ya actualmente está está bien y bueno yo he contado con con cursos de informática de programación lo cual me ha ayudado bastante a poder también desenvolverme en ese en ese en ese hábito para hacer las publicidades a diferentes empresas a diferentes tiendas etcétera y bueno eso sería todo gracias cuánto tiempo hizo la señorita Paola Grande de la Cruz dos minutos once para apagar el micro correcto a ver Nadita algunos consejos una agencia de publicidad lo que hace es ayudar a la comunicación de empresas o personas con sus públicos ayudar la comunicación mejorar la comunicación digamos yo soy una empresa yo vendo este libros y yo no sé cómo llegar al público entonces recurro a contratar los servicios de una agencia de publicidad para que esa agencia de publicidad me diga cómo hacer para que las personas sepan que yo vendo libros y me compren mis libros esa es la labor de una agencia de publicidad si tú estás queriendo poner una agencia de publicidad pues mínimamente deberías ser experta en comunicaciones digamos que funcione bien tu video que funcione bien tu audio que sepas Illustrator que sepas Corel Draw que sepas Photoshop que sepas ser creativa porque tienes que ser creativa te están contratando porque las otras personas no son creativos necesitan un creativo ya ahora me dices que ya tu hermano o un familiar ha puesto una agencia de publicidad y tú estás haciendo una especie de prácticas ahí eso es algo muy bueno porque tú vas a mirar ahí vas a ver cómo trabajan y después vas a abrir tu propia agencia de publicidad creo que por el momento máximo deberías aspirar a aprender cómo está funcionando esa agencia si me dices que ya tiene un tiempo y que le está yendo bien entonces aprende lo que le está yendo bien y también aprende en qué momento le está yendo mal para que tú cuando pongas tu agencia puedas ponerlo bien no nos has hablado nada de precios pero en publicidad los precios son muy atractivos si doctora si te escucho por ejemplo el bueno cuando bueno esta empresa el precio de publicidad actualmente está cobrando 450 500 soles y bueno cuenta con dos personas más que bueno en total somos cuatro y bueno son dos practicantes y bueno mi hermano viene a ser pues el en que dirige pues esta empresa mira ahorita nosotros somos 48 en vistas menos tú 47 o sea tienes 47 ideas de negocio que quieren darse a conocer que están implementando y que tú podrías servirlos como agencia de publicidad ya tienes 47 clientes que podrían contratar sus servicios siempre y cuando tú seas pues una persona creativa en darles esa forma de cómo comunicar ¿no? esa idea que ellos ya tienen cómo comunicarla mejor a sus públicos y si los haces ganar más dinero es justo que a ti también te paguen una mayor cantidad el campo que has escogido es muy bonito pero yo te veo que realmente estás en los inicios no te quiero desanimar más bien te quiero alentar a que seas una persona muy muy receptiva que seas la persona que más aprende cada día tú ser la primera en llegar la última en salir siempre aprendiendo siempre mejorando para que tú en el futuro tú puedas poner tu propia agencia de publicidad o una sucursal de la de tu guberman ya tienes que mejorar muchísimo en ese aspecto pero estás en el camino pues no has entendido la situación me imagino que este curso te debe gustar muchísimo debes captar todo lo que estamos poniendo conversando te va a ser muy útil todo esto que estamos diciendo te va a poder ayudar para mejorar ¿ya? ¿sabes inglés? es más o menos he llevado básico tienes que en básico no en esta actividad que tú estás necesitas más ya te habrás dado cuenta que que inglés es muy importante en una agencia de publicidad adelante con esta tarea ardua que te toca son las 9 y 53 nos alcanza tiempo para una persona más este Ruth Celia que nos iba a hablar de un gimnasio por favor Ruth Celia se lo escucho buenos días buenos días se te escucha y se te ve adelante ya buenos días mi nombre es Ruth Celia Blancla Blanca Flor Guamanica Yoxa primero quiero comenzar diciendo que la salud mental y física y emocional son muy importantes según las cifras del ministerio de salud el 53 por ciento de peruanos de entre 15 a 28 años de edad sufren de exceso de peso y de este total un 18 por ciento sufre de obesidad mi propuesta de negocio es desarrollar un gimnasio funcional en un lugar estratégico como sería Ciudad Majes este lugar es ideal porque aún no hay lugares afines o similares en este espacio el lugar sería alquilado de de 100 metros cuadrados este espacio sería pues se aplicaría una inversión de 20 mil soles en este caso financiado por una entidad financiera este espacio estaría compuesto el 40 por ciento por máquinas para realizar fuerza un 40 por ciento para de máquinas para realizar cardio y un 20 por ciento por ciertos accesorios ya sean pesas discos y barras también se usará equipos de sonido y algunos accesorios o materiales como vidrios todo bien implementado en recursos humanos estaría utilizando a un guía o un coach para que brinde el apoyo a nuestros clientes este negocio es elemental e indispensable ya que en la población tendría a su disposición un gimnasio cercano donde ellos podrían realizar diferentes ejercicios y hacer de su rutina diaria visitar el gym para fijar el precio hemos decidido hacer promociones frecuentemente diario al día por un día estaría pagando 250 mensualmente 50 soles si hablamos sobre crear una rentabilidad mensualmente tendríamos ingresos más de 1300 soles esto hace que la empresa sea rentable también para incentivar a la población estamos vamos a incentivar realizando premios por asistir diariamente o sorteos ya sea de ropas vestimentas para realizar ejercicio este negocio sería rentable porque muchas personas actualmente todos nos preocupamos en nuestra salud y bienestar gracias eso sería todo muchas gracias ¿cuánto tiempo hizo Roselia? tres minutos tres minutos exactos y nos queda tres minutos para conversar con ella inversión Roselia a mí me parece que es una inversión alta ¿de dónde sacas el dinero? como como he mencionado bueno haría un préstamo de alguna entidad financiera claro que este proyecto sería a largo plazo también ¿cuánto es lo que necesitas para comenzar? yo te presto a ver ¿cuánto? ¿cuánto me pides? 20 mil soles 20 mil soles ¿sólo para máquinas o para todo? alquiler y máquinas alquiler y máquinas ¿cuántas personas cuánto sería tu aforo? ¿cuántas personas podrían estar en el gimnasio a la vez? yo creo que 10 a 15 personas porque el espacio es amplio ¿no? ¿cómo haces? ¿suscripción mensual o por día o por hora ¿cómo haces? sí he mencionado en el pitch que puede ser mensual o también diario depende de la persona ya ¿mensual cuánto sería? mensual estaba proponiendo 50 soles y diario alrededor de 2,50 3 soles mensual 50 soles entonces yo tendría que tener 20 personas mensual para que tenga mil soles y con eso estás ganando tus mil soles pero ¿y cómo vas a hacer para pagarme mis 20 mil soles que te he prestado? yo creo que si se puede los 20 primeros meses me pagues sin ganar tu nada y haces tú este ayuno durante 20 20 meses no ¿y cuánto le vas a pagar al coach que me dices que vas a tener? en este caso sí hay muchos gastos pero estaba buscando la rentabilidad de la empresa entonces yo creo que también tiene mucho que ver con 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 el público ¿no? si es que este gimnasio pues asiste a muchas personas y es así pues se tendría una ganancia mayor ajá para que existan más de 20 personas tiene que estar muy grandecito y bien equipado ¿no? entonces parece que tu inversión es poca pero te he querido dar a conocer tus peligros pero ojalá que no te desanimes porque sí me parece interesante mi idea acá en Arequipa los gimnasios son muy exitosos porque la gente da y hace tus máquinas hay venta de productos también hay cafeterías te puede ir muy bien pero realmente tienes que tú conocer bien el negocio y mejor si te casas con el entrenador ya para que sea un negocio conjunto ¿sabes? si tú solo vas a ser la administradora el el instructor dirá oye ¿por qué yo pues estoy siendo instructor y solo ganando un sueldo si yo soy el que hago el negocio yo mejor lo pongo y la ojo a Roselia ¿no? o sea hay varios peligros pero también hay grandes beneficios colega son las 10 de la mañana te tengo que despedir a ti y despedir la sección también te agradezco por tu participación hay que mejorar la idea y con eso hemos completado lo que es la parte de pitch hay varias personas están faltando acá son 3 5 más de la mitad de la sección está faltando hacer pitch la próxima clase como tenemos examen vamos a tener más tiempo quizás hora y media para poder avanzar ¿ya? y tratar de completar todos los que faltan hemos perdido pues una clase y de esta forma estamos tratando de recuperar vamos a continuación de 10 a 10 y 30 a realizar la exposición de lo que es la semana 5 ¿ya? entonces continuamos con la grabación la señorita Ruth Ster cuando sea 10 y 25 me avisa que ya falta solo 5 minutos para terminar la exposición número 5 para eso vuelvo a compartir mi pantalla ¿ya? ajá al vino y muestro ahora indicar si se logra observar la semana 5 sí colega magnífico entonces ya no 45 minutos no solo media hora pero vamos a pasar la parte introductoria que siempre es reiterativa ¿no? semana 5 curso marketing el saludo a Dios siempre realizamos el saludo a las organizaciones que nos colaboran esto ya lo hemos visto hace un instante entonces pasamos algo rápido esta es la imagen de los docentes que también salimos al campo nos divertimos de alguna manera entramos en contacto con la naturaleza los estudiantes pues como repito acá ponemos un mensaje y este mensaje no necesariamente es escrito por mí en cambio los escritos de ahora comunicaciones sí son íntegramente de mi autoría bueno acá con el saludo a ustedes les decimos usted necesita a sus clientes más que ellos a usted ya estamos hablando de un gimnasio hemos hablado de venta de alfalfa hemos hablado de venta de ropa y otros negocios más todos tienen clientes inclusive el de las macetas que nos habló Vivi tienen clientes esos clientes este necesitan usted de ellos como empresario más que ellos de usted porque ellos pueden ir a comprar macetas a otro sitio comprar alfalfa en otro sitio pueden ir y comprar ropa en otro sitio en cambio usted sí los necesita tenga en consideración eso ya para que de alguna manera como alguien decía hay que amar a sus clientes ya pasamos adelante el sílabo del curso la competencia del curso que siempre hemos visto ahora estamos en la semana cinco fíjense fíjense acá está el cheque atención al cliente volvemos a recordar que con esto estamos completando para que la próxima semana que cae a ver si me ayudan seis ¿no? o siete de octubre jueves siete de octubre ese día ¿no? siete de octubre ajá ese día vamos a dar examen ¿qué entra para el examen? estas cinco cosas generalidades marketing operativo departamento comercial técnica de venta y lo que vamos a hablar hoy día de atención al cliente todas estas diapositivas están en DUTIC y también están los videos entonces quien quiera repasar para poder dar ese examen estará ahí yo les voy a tomar un examen bastante breve si es posible diez preguntas y unos diez minutos quince minutos para que podamos tener harto tiempo para el pitch recuerden que hay hartas personas que está faltando el pitch ¿no? y haremos el aura del equipo estaría faltando el seis y el cinco la próxima semana no sé si se quieren juntar o quieren hacer cada uno media hora a ver confirmenme eso equipo cinco equipo seis a ver vamos a recordar quienes son para que de alguna manera podamos tomar la decisión el equipo cinco está formado por Choque, Chuyo, Chiquicaña y Coaguila y el equipo seis está integrado por Coaquirac Colquehuanca Concha y Condor no sé si internamente ustedes puedan ponerse de acuerdo y decirme si la próxima semana este después del examen quieren hacer un solo aura o quieren hacer dos auras ya para que podamos entender en el caso que se junten igual yo les daría cinco puntos por cada grupo o sea regalarían diez puntos en ese caso a los colegas entonces piénsenlo me avisan ahora para distribuir recuerden que hay mucha gente que está faltando en dar el pitch bueno ya que estoy aquí fíjense el pitch está faltando vamos a contar ya uno dos tres cuatro cinco seis siete porque acá Cuba también está faltando en cero ¿no? vamos a lo contrario ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte uno veintidós veintitrés veinticuatro para eso mar veinticinco veinticinco colegas faltan es una barbaridad y yo quisiera tener pues el tiempo de poder que aparte de que expongan darles algún consejo alguna recomendación como mejorar ¿no? de eso se trata el curso entonces piénsenlo colegas si quieren hacerlo juntos o si quieren hacerlo por separado eso nos va a ayudar bastante a todos como verán a todos nos va a ayudar bien pendiente entonces esa respuesta regresamos a estas que son nuestras diapositivas y ya saben lo que va a pasar ahora y lo que pasará también en la próxima sesión de clases esta es la distribución que como decimos es se está acomodando a nuevas clases la actividad del día de hoy atención al cliente fíjense hemos visto el departamento comercial hemos visto las técnicas de venta y ahora vamos a ver atención al cliente esta palabrita se vuelve a repetir atención recordar aida significaba atención interés deseo acción en todo caso la primera palabrita se vuelve a reiterar y eso es lo importante entonces que cosa es atención según vemos en esta diapositiva dice que es un proceso que realiza la mente mediante el cual se hace a un lado lo que no interesa y uno se concentra en lo que interesa entonces acá está hablando de uno mismo para que yo preste atención no significa que yo tengo que venir a editar clases con una peluca que yo tengo que ponerme transparencias que yo tengo que bailar cantar pararme de cabeza no colegas por más que yo haga lo que yo haga la atención depende de cada uno o sea yo que estoy ahí detrás de esta pantalla para poner atención tengo que yo les recomendaría entrar en una habitación donde solo están ustedes ya eliminar todos los otros ruidos llámese televisor llámese este la ventana si por ahí pasa un vendedor gritando compro chatarra hacer a un lado lo que él está vendiendo lo que él está queriendo comprar hacer a un lado todo lo demás y solamente enfocarme en lo que estoy haciendo eso se llama atención la atención es el éxito colegios fíjense cuando ustedes estaban en el colegio ustedes todos estudiaban con el mismo libro coquito todos tenían el mismo horario de 8 a 12 del día a 1 de la tarde todos tenían el mismo docente la mis no sé cuantas lo que hablaba la mis o el mister el teacher era lo mismo para todos explicaba lo mismo para todos entonces díganme por qué unos aprenden más y otros aprenden menos cuál es la razón aquí está atención ya unos hacían a un lado la atención había unos pues que estaban pensando en el colegio en el recreo en su uniforme en la altura de su falda no sé pensaban en otras cosas y no atendían o sea no hacían a un lado lo que no interesa y atendían lo que estaba diciendo mientras en cambio había otros que sí los que hacían a un lado lo que no interesa han aprendido más los que no han aprendido pues menos entonces colegas la vida es así y no solo es en la parte de educación es en todo sentido en todo sentido el cocinar trabajar este amar lo que ustedes quieran siempre va a ser así así que esta palabra es fundamental en la existencia humana espero que con esto ya quede más claro la importancia de la atención no es lo que los demás hagan sino lo que yo hago dentro de mí esa es la atención siempre nos han dicho que la atención va por fuera lo que hace el otro docente el otro docente puede ayudar el docente ayuda a que ustedes pongan más atención pero depende de uno mismo ya entonces ahora ya hemos visto qué cosa es atención y hemos recordado ahora qué cosa es atención al cliente tiene que ver con una cultura cultura o sea cultura es un conjunto de hábitos que yo realizo no se trata de que yo haga las cosas de vez en cuando sino que yo las haga siempre te pondré un ejemplito que yo siempre pongo que parece medio tonto pero que es muy apropiado hace unos años cuando mis papás tenían una tienda de ropa yo les dije que mejor pongamos una academia de buenos modales y de modelaje en esta academia se dictaba cursos de etiqueta de mesa yo recuerdo que mis primeros clientes eran gerentes de banco y de grandes empresas que venían y me decían bueno quiero aprender etiqueta de mesa porque yo como gerente me han invitado a Lima y tengo que comer con varios cubiertos y no sé cómo desenvolver entonces nosotros le enseñábamos ya lo preparábamos y le enseñábamos el curso de etiqueta de mesa este curso de etiqueta de mesa ellos lo tomaban y decían lo que yo quiero es aprender para ese día no se trata de eso colega no se trata de que tú aprendas una cosa para solo un día es decir aprendo a comer bien y como bien el día de la cena de reunión de gerentes pero cuando estoy en mi casa como con la mano con la boca llena hablo eso que sería que yo aprendí para una ocasión que sería cultura que yo eso que aprendí a comportarme bien con los cubiertos lo aplique en la cena de gerentes el día de que estoy en el restaurante en mi casa dentro de mi oficina dentro de mi hogar en cualquier situación lo aplique a eso se llama cultura ya entonces en atención al cliente no se trata que yo atiendo bien a mi cliente que me compra harto no se trata que yo atienda a todos los clientes a los conocidos a los desconocidos a los que compran harto a los que compran poquito a los que compran solo de vez en cuando a todos eso es cultura ya y en atención al cliente yo necesito aplicarlo como cultura no como una cosa de vez en cuando si acá hay un lema que hay que volverlo a repetir dice el costo de mantenimiento de un cliente es inferior al costo de conseguir uno nuevo si se entiende no o sea si tú quieres tener un cliente nuevo te va a costar mucho más que el que ya lo tienes mantenerlo a través de una buena atención importancia de la utilidad del departamento de atención al cliente minimiza el tiempo de servicios o sea si tú aplicas una buena atención al cliente te va a minimizar el tiempo ¿qué más? te va a detectar la entrada de la competencia o sea tú vas a poder averiguar qué está haciendo la competencia siguiente vas a descubrir cómo mejorar las áreas que tienes que mejorar o sea atendiendo bien al cliente tú vas a poder averiguar qué cosa estás haciendo mal y cómo mejorar y también vas a poder fidelizar al cliente ¿no? la fidelización consiste en que el cliente repita la compra o sea estuvo tan satisfecho con lo que hiciste que vuelve a comprar digamos yo voy a comprar el ejemplo que poníamos temprano camisas en la tienda este el camisón y este me atendieron también que la próxima vez que necesito comprar una camisa ya no pienso en otras tiendas por más que existan 5, 6, 10 tiendas que venden camisas yo me voy de frente ahí porque estoy contento con la atención que he recibido ok entonces eso es fidelización eso es tener clientes seguros otra cosa importante para ver medidas y plan de acción para mejorar la atención al cliente yo ya sé que es importante la atención al cliente entonces ¿cómo hago para aplicar un plan de acción? a ver en el sentido del reloj vamos a comenzar realizar un estudio del mercado o sea para yo hacer un plan primero tengo que conocer mi mercado ¿no? entonces eso pasa por una investigación cuidado que las investigaciones muchas de ellas suelen ser falsas hay que averiguarlo de verdad como son la señorita que iba a poner un supermercado de productos orgánicos o sea no voy a hacer yo una investigación sobre mis compañeros y amiguitos y pretendientes o sea ahí me va a salir que todos me aman y todos me quieren ¿no? yo tengo que realmente conocer cómo se comporta el mercado cuánto gasta el mercado cuánto es lo que suele comprar cada cuánto tiempo compra cómo le gusta llevar los productos hace compras para una semana o hace compras para el día o para el mes viene en su camioncito o viene a pie necesita un carrito quiere llevar en bolsa de papel como ahí tengo una colega que hace bolsa de papel o le gusta llevar los productos en talegas en fin todas esas cosas son el estudio de mercado siguiente personal debe conocer el producto o servicio de la empresa que fatal es ¿no? que yo voy a un municipio y digo quiero una partida de nacimiento y la persona que está en la puerta me dice ah eso creo que queda en el tercer piso voy al tercer piso y me dicen no eso me parece que está en el segundo piso voy al segundo no está en el cuarto y me pelotean así no colegas una persona que entra a trabajar a una empresa debe conocer todo de pronto yo estoy en almacén te debo conocer donde es producción donde es marketing quien es la secretaria como se llama el gerén todo debo conocer para que yo pueda dar un buen servicio siguiente el teléfono especial de post-venta hay unas empresas que venden productos y si una persona llama para reclamar le cortan el teléfono no contestan los correos en día ¿por qué? porque no quieren discutir con la persona al contrario colegas yo tengo que conversar con esas personas porque esas personas no solo me van a dar la situación donde me he equivocado sino me van a decir ¿qué tengo que hacer para mejorar? eso es lo que hay que hacer recordar que en Estados Unidos hubo una empresa hace algunos años atrás que puso un letrerito que decía regalo 100 dólares a la persona que se queje de mi empresa si eso existiera aquí en el Perú imagínense las colasas que habría pero en esa empresa de Norteamérica efectivamente las personas fueron se quejaban ganaban sus 100 dólares pero cada queja era atendida y era mejorada para que nunca más se vuelva a presentar entonces ¿qué consiguió? esa empresa invirtió dinero no gastó en publicidad no gastó en otras cosas que normalmente gastan las empresas pero logró solucionar los problemas el letrero todavía seguía ahí y ya nadie se quejaba porque habían solucionado todos los errores que tenía en esa empresa ya entonces no es mala idea tener un teléfono de posventa para que la gente diga que a situación se le ha presentado con determinado producto crear un canal de información o sea en el lugar de cerrar los canales hay que abrir los canales de información para que ellos nos dean información de qué cosas necesito mejorar y finalmente un plan de atención al cliente con todo lo seguido aquí ya aplico mi plan atención al cliente en el siglo 21 estoy corriendo un poco porque quiero terminar a las 10 y 30 y después dar paso a que comience el aura del equipo 4 la atención al cliente en el siglo 21 tiene que ver con los celulares redes como medios más utilizados o sea como yo utilizo las redes sociales hoy en día para comunicarme o sea es muy importante ¿no? porque hoy en día la gente para averiguar cosas tiene que este googlear o buscar en redes o buscar en facebook generalmente información de mis productos eso es importante es importante como las personas dan me gusta a los productos que yo he comprado porque muchos se basan de eso para seguir comprando nuevos productos los servicios es decir que en un horario superior al de la empresa pues esta es una realidad ¿no? de este ciclo ¿por qué razón? porque hoy en día la gente quiere comprar a cualquier hora y en cualquier lugar ya no es como antes horario de oficina de 8 a 6 de la tarde imagínense un banco que hoy en día diga solo hacemos operaciones de 8 a 6 de la tarde ¿qué pasaría con ese banco? se va la quiebra hoy día tienes que tener cajeros automáticos tienes que tener este tu yape para que en cualquier momento yapees hagas transferencias de dinero ¿no? ¿qué pasaría si un banco no tiene esas cosas? simplemente desaparecería entonces los horarios ya son distintos el consumidor hace valer sus derechos exactamente existe esa alternativa ¿no? de que el consumidor ya no es un ser limitado al contrario el consumidor tiene el sartén por el mango y finalmente alta rentabilidad de quienes escuchan las quejas de sus clientes ya si usted escucha aprende mejor el que no escucha vive en una nube y piensa que todo lo está haciendo bien pero eso no le da buenos resultados ¿por qué se pierden los clientes? 1% porque se mueren si yo tengo 100 clientes uno se va a morir 3% porque se mudan a otra parte vivían aquí pero ahora se van a vivir a Pedregal a Ica a Lima a otro sitio 5% porque se hacen amigos de otros ¿ya? o sea yo tengo mi fotocopiadora y tengo mis clientes pero esa persona se hizo amigo de otra persona o se casó con otra persona tiene su cuñado entonces tiene su fotocopiadora 5% se van a ir también 9% porque los precios no son competitivos es decir si el precio es distinto la gente se va a ir por precio el 14% por la calidad del producto hay gente que busca calidad y si yo no le brindo calidad el 14% os voy a perder y el 68% fíjense la diferencia de números el 68% por mala atención al cliente así que su deber como empresario es atender bien al cliente y usted como cliente que ha comprado muchos productos sabrá lo importante que es que si te atienden mal tú no vuelves a ir ¿no? es una información del PRODAD ideas para lograr clientes satisfechos a ver ya me faltan 5 minutos sí gracias aumente sus ventas en 30% brindando servicio excelente o sea busque la excelencia o sea no solo vendo bolsas de papel sino mis bolsas deben ser excelentes siguiente baje precios pero no comprometa calidad yo vendo alfalfa bueno puedo bajar el precio pero no bajar la calidad del alfalfa proporciona un servicio que no pueda conseguir en sus competidores si yo vendo ropa que los competidores que son muchos no den el mismo no compita con sus clientes ni discuta con ellos ya o sea no discuto con el cliente o sea él tiene sus ideas y no hay que yo le voy a decir lo que tiene que hacer no no se debe discutir pregunte a sus clientes que opinan sobre su servicio siempre hágalo agregue según experiencia algunas ideas o sea la experiencia siempre te va a hacer que tú vayas mejorando y finalmente considere la expresión que ya lo volvemos a repetir usted necesita a sus clientes más que ellos a usted ¿sí? porque ellos se pueden ir a otro sitio y no pasa nada usted si no tiene clientes desaparece plan personal de éxito para la excelencia en el servicio enumeramos siéntase bien consigo mismo practique el hábito de la cortesía mire no dice practique de vez en cuando la cortesía o sea cortés cada vez que entre un cliente no dice el hábito y hemos explicado temprano que el hábito es algo que hacemos en todo momento y con todas las personas luego aplique la comunicación verbal positiva es decir siempre hablo en positivo que su desempeño sea para sus clientes escuche con atención o sea así como usted pone atención cuando le hablen escuche con atención y finalmente aprenda y crezca en su trabajo todo lo que hace le sirva para mejorar en el futuro los 10 momentos de la verdad aquí estamos en un cine porque esta es una película los 10 momentos de la verdad la pueden encontrar en youtube y es una película que creo que dura hora y media y ustedes ahí van a poder repetir todo esto que estamos viendo aquí que es importante vamos a avanzar para que nos alcance el tiempo ver un caso práctico de atención al cliente esto simplemente los vamos a conocer y no vamos a tener tiempo para hacerlo por razones de cómo nos ha sucedido la distribución de clases pero en este caso hay que hacer el react que significa cuando yo tengo un cliente tengo que reconocer al cliente o sea reconocer si es cliente o es una persona que está pasando nada más por ahí identificar sus necesidades que es lo que quiere asegurarse de satisfacerlas y dar un paso más es decir que compre ya este es un ejercicio práctico que lo hubiéramos hecho con una media hora ustedes lo pueden hacer también y que las empresas lo hacen para que sirvan de aliento a su preparación de vendedores el plan de marketing que siempre presentamos nunca hay que dejarlo de lado idea de negocio algunos ya han presentado y después pasar a analizar el entorno la investigación el plan estratégico etcétera para que al final ustedes tengan todo este material que puedan presentar en sus planes de negocio eso es lo que les quería comentar con respecto a la atención al cliente disculpen que haya ido un poco veloz pero era por razones de completar el tiempo son las 10 y 29 nos queda un minuto invito a que una persona que trabaje en alguna empresa como vendedor o algo que nos pueda contar alguna experiencia con respecto a este tema de atención al cliente alguien que quiera contar alguna experiencia brevemente en un minuto máximo yo les cuento algo a ver a mi me sucedió que una vez fui a una cevichería en Lima y pedí este ceviche de pescado y me trajeron de pota y yo reclamé y al final no pagué la cuenta más bien me trajeron varios platos más graves el otro día compré platos eso ha sido en esta semana compré platos y me dieron un paquete una docena de platos me los dieron una docena envueltas cuando llegué a mi casa uno de ellos estaba roto fui reclamé y me lo cambiaron o sea la atención al cliente está en que yo pueda servir y yo también me tengo que quejar como cliente si no si no me quejo no pasa nada esa es la la situación colegas son las 10 y 30 hemos dado por concluida la charla de la exposición 5 voy a detener la grabación no significa que termino la clase para que si hay música no